GANIZAR ETO NAGUR TOCHUS DA URIZ GAUL NI KORUE GANAKEN AX TILO IZ EN BARAZ DA UZU CHGAO YOIJA GANIZAR ETO NAGUR TOCHUS DA URIZ KORUE NAGUE GANAKEN AX TILO IZ EN BARAZ DA UZU CHGAO YOUJA GANAKEN AX TILO IZ EN BARAZ DA UZU CHGAO YOIJA GANAKEN EROS NAUZ Se Podcast GANAKEN RAS DA UZADRAN Nuevías quiero nachayeto Vaban quiero nos ahorrayen Karakim batistele Y hoy te vida o quizadran Nuevías quiero nachayeto Vaban a la hora que se nos iré Karakim batistele Y hoy te vida o quizadran Vaban a la hora que se nos iré Vaban a la hora que se nos iré Karakim batistele Y hoy te vida o quizadran Vaban a la hora que se nos iré Vaban a la hora que se nos iré Y hoy te vida o quizadran Vaban a la hora que se nos iré Vaban a la hora que se nos iré Y hoy te vida o quizadran Y hoy te vida o quizadran Vaban a la hora que se nos iré S 건 el duro No hay dinero o quizadran Y burroshen A mi amor Tres nos iré Salva Si tegas ở Y hoy te vida o quizadran La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida.